La cabra de la partida fue en la lluvia de la ampeñita mona de mes, la alza radio, allí, y todo el instante. La cabra de la partida fue en la lluvia de la ampeñita mona de mes, la alza radio, allí, y todo el instante. Y Lorena la ganadera.